hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motores por planet vamos a hablar el día de hoy de la información relacionada al nuevo gran premio así es un bombazo el día de hoy con todo lo que tiene que ver con el gran premio de madrid así es se hizo oficial y vamos a estar detallando todo y analizando también el nuevo callejero otro más para la máxima categoría que va a llegar en 2026 antes te invito a que te suscribas al canal así no te perdes de nada en la información de la fórmula 1 que ya estamos cada vez a menos de que inicie esta nueva temporada de la máxima categoría ahora sí ya el método de lleno con el gran tema del día de la semana y por qué no del mes también de la máxima categoría que es como dijimos que se hizo oficial el gran premio de fórmula 1 de españa en madrid para 2026 va a ser de nuevo sede de un gran premio y como dijimos lo va a hacer desde 2026 en adelante por varios años hasta 2025 va a volver a madrid la fórmula 1 45 años después y será la primera carrera en la capital desde 1981 como dijimos va a ser desde 2026 hasta 2035 en un trazado semi urbano que transcurrirá en las inmediaciones de IFEMA que es IFEMA bueno es una institución ferial de madrid fundada en 1980 que es un consorcio constituido por la comunidad de madrid del ayuntamiento la cámara de comercio de industria que se ha convertido en un espacio óseo y negocio muy importante de la capital de españa bueno por eso vemos IFEMA por todos lados porque prácticamente es el sponsor principal del gran premio está muy relacionado es un circuito que va a tener aproximadamente unos 5 kilómetros va a contar con 20 curvas y el tiempo aproximado que se calcula de vuelta va a ser de 1 32 va a alcanzar velocidades máximas de 320 kilómetros por hora cuatro puntos de adelantamiento lo que dijeron la presentación en teoría no porque cuando veamos el trazado realmente lo estoy buscando esos cuatro puntos de adelantamiento y no los encuentro pero en cuanto esto también lo que va a ser clave o una de las particularidades de este circuito es que va a tener dos túneles un desnivel de 10 metros y también va a tener una curva peraltada bueno en un circuito calleguero es algo realmente sorprendente no el tema de la peraltada sobre todo dominicali con la incorporación de madrid a la fórmula 1 no descarta la posibilidad de que haya dos grandes premios de españa no descarta de que la fórmula 1 continúe en un futuro en cataluña también teniendo su gran premio así que sin dudas muchas novedades para detallar muchas cosas para analizar ya no vamos a meter con el circuito pero antes vamos a repasar qué fue lo que dijo el cido de la máxima categoría respecto a todo esto madrid es una ciudad increíble con un increíble patrimonio deportivo y cultural y el anuncio de hoy inicia un nuevo y emocionante capítulo para la fórmula 1 en españa me gustaría agradecer al equipo de ifema a la comunidad de madrid y al alcalde de la ciudad por elaborar una propuesta fantástica realmente personifica la visión de la fórmula 1 de crear un espectáculo de deporte y entretenimiento de varios días que ofrezca el máximo de valor para los fanáticos y adopte la innovación y sostenibilidad es una gran noticia para la fórmula 1 ya que demuestra una vez más que hay un gran apetito en todo el mundo por nuestro deporte esto demuestra que en un momento en el que se percibe que europa es un lugar que no está preparado para invertir en nuestro deporte en madrid y otros están demostrando que si lo están han presentado un proyecto fascinante que se construirán los próximos años y un proyecto que se considera los fanáticos y toda su experiencia de su viaje hasta toda la experiencia del evento para evitar dudas y aclarar aquí el hecho de que estemos en madrid no excluye el hecho de que podamos quedarnos en barcelona en el futuro bien están las palabras de estefano dominicali sobre todo esto no dando detalles aclarando no el tema de que el tema que lleguen a madrid como decíamos no descarta la posibilidad que continúe en barcelona pero uno de los puntos claves de los que se ha hablado es el tema de la financiación de esto no porque el tema de ifema que justamente tiene mucha relación con el tema de la parte pública de españa bueno han confirmado que la financiación del gran premio no contará con dinero público sino que será 100% de capital privado y que será ifema quien ejerza de promotor de la cita va a ser el promotor del gran premio pero el 100% de la inversión va a venir de capital privado en cuanto a esto también una novedad es que es la sostenibilidad está en el centro de esta apuesta del gran premio de españa en madrid el circuito se va a construir alrededor de como dijimos de las convenciones de ifema situado sólo cinco minutos del aeropuerto de madrid lo que está pensado en la sostenibilidad ya que prácticamente va a estar muy muy serio en cuanto al tema de los accesos que ahora vamos a detallar más pero sin dudas en los últimos cinco años y fema madrid ha reducido su huella de carbono un 78% y tiene planes de continuar con esto de que sea aún más en un futuro recordemos que la fórmula 1 apuesta a esto no del cero carbono que realmente sea sea más sostenible con el ambiente todo esto bueno también aprovecharon esta movida para él por ahí en cuanto a ifema todos sus edificios utilizan energía renovable certificada en todas las salas de exposición y cualquier estructura temporal construida para la carrera también va a estar con materiales reciclables y con todo lo que es el tema de energía renovable así que sin dudas es algo muy bueno por ese lado también lo que hablábamos del tema de que esté muy cerca del aeropuerto bueno va a ser la carrera más accesible del calendario se encuentra como dijimos muy cerca del aeropuerto tiene grandes conexiones de metro y autobús en toda la ciudad se espera que un 90% de los espectadores acudan al circuito en transporte público algo que también va a ayudar muchísimo por ese lado en cuanto al circuito ya me voy a meter con las imágenes con los detalles de trazado que es un poco controvertido no acabemos las imágenes de el diseño va en sentido horario acá no tenemos la flechita pero esta es prácticamente la última curva y está la primera curva el circuito va así ahora vamos a ir detallando no tenemos una frenada fuerte en la primera curva que es prácticamente una chicana después tenemos una recta larga no en ribera de la cena hay un túnel el primer túnel que va a estar en valdevedas ahí en esta zona un frenaje fuerte antes del túnel para obviamente reducir la velocidad tenemos varias chicanas no en esta zona de una rotonda vamos a ver bien ya en el próximo mapa cómo está dispuesto en la ciudad porque acá por ahí no se ve bien pero vemos el dibujo no con varias chicanas llegamos a la curva de valdevedas que se espera que sea valdevedas perdón que se espera que sea peraltada toda esta zona no para mantener la velocidad puede ser algo similar esta me recuerda mucho a la curva que se reformó en abu dhabi no después la segunda recta larga bueno va a tener peralte también en esta zona y después ya nos metemos de vuelta hacia el regreso no estamos en el túnel difema de madrid muy cerca de las inmediaciones del real madrid también en esta zona así que sin duda es algo un tanto creo yo controvertido no veo esos cuatro puntos de adelantamiento que decían prácticamente podemos llegar a tener por ahí esta frenada de la chicana ante el túnel que cómo está esa chicana también pero bueno lo veo difícil no hay que ver otro callejero se espera que para los mil 26 ya los autos sean un poco más pequeños con el nuevo reglamento pero tampoco está detallado en este mapa el tema de dónde van a estar la calle boxes no está detallado no lo detallaron ninguno de los mapas lo encontré todavía y acá está todo lo que es el paddock no esta zona es toda la del paddock así que debería estar de este lado la entrada puede ser algo así estilo rusia de este lado y bueno que salgan después en esta recta ya larga acá que se sumen no entonces si llega a ser así realmente te reías mucho con esta frenada la chicana pero hay que verlo no todavía faltan aclarar algunos detalles y como dice acá está sujeto al reglamento técnico fórmula 26 y a la homologación de la fía la fía tiene que homologar este circuito puede ser que haya alguna que otra modificación en el futuro también por alguna parte que necesiten modificar por parte de las exigencias de la fía pero en cuanto al trazado deja mis dudas no en cuanto a esto todo parece que puede llegar a ser una carrera que sea un tanto una procesión este circuito es una parte muy muy revirada sobre todo hasta no lo que es el retorno después de esta curva tenemos una parte muy muy revirada en toda esta zona tenemos dos túneles seguramente esa zona de los túneles va a ser muy angosta y la última parte tenemos varias curvas de 90 grados varias chicanas por así decirlo no así que es algo que va a haber que analizarlo una vez que ya estén los autos en pistas en un futuro en el 2026 va a entrar en cuanto al circuito 5.4 kilómetros se calcula como dijimos 1.32 la vuelta más de 110 espectadores se espera que en un futuro a medida que vaya avanzando el gran premio se pueda llegar hasta unos 140 mil bueno veremos ya es una novedad no acá tenemos bueno el otro mapa que se ve un poquito más la instalación del circuito más visto desde arriba no hay como digo el último sector es todo curva de 90 grados chicana una recta en la cual bueno dijimos acá había una chicana que acá no lo aclararon pero con el tema de la retó de la rotonda hay que ver cómo lo modifican ahí calculo que va a estar esa chicana pues si no entrarías a muy alta velocidad el túnel otra chicana más esta curva que va a ser peraltada como dijimos la ciudad deportiva del real madrid que está en esta zona y los dos túneles a tener en cuenta eso también pero como el tercer sector es muy muy revirado y prácticamente va a ser imposible que se puedan pasar acá por ahí en este frenaje si vienes de la curva peraltada pero veo difícil lo que se pueden seguir en esa zona así que bueno a tener en cuenta la curva 1 tampoco es una recta muy muy larga la recta más larga del circuito es esta no la ribera del sena antes de la llegada del túnel así que veremos ya cómo continúa todo esto pero realmente es una novedad no el tema de el circuito si es una gran presentación el día de hoy en madrid no con todo esto sin embargo bueno hay que darle la posibilidad tenemos cada circuito callejero en la máxima categoría uno más pero a priori viendo el mapa a mi parecer puede ser una carrera un tanto procesiva y seguimos con esta tendencia a la máxima categoría de que callejero tras callejero tras callejero realmente algo vamos a tener que hacer en un futuro porque vamos a terminar siendo como la fórmula de que corre solo en callejeros bueno la fórmula 1 está cada vez más cerca de convertirse en eso de que sean todos y puramente callejeros algo que por ahí a los fanáticos de la fórmula 1 los que son de la vieja escuela no les gusta no además bueno tenemos cada circuito hermoso en la máxima categoría y terminamos reemplazando por circuitos callejeros no sólo en lo que es el mundo de la forma no sino que también en españa tenemos circuitos preciosos para que pueda correr la máxima categoría pero la fórmula 1 insiste no en esto de ir a las capitales de estar cada vez más cerca del público de seguir insinuando con el tema de los callejeros veremos cómo continúa quiero que me dejes también en los comentarios qué opinas de este callejero de este circuito del diseño del trazado no de qué esperas para este gran premio y recordemos que en 2026 ya vamos a estar con los nuevos monoplazas con la nueva era de la fórmula 1 no han dado una fecha todavía de cuándo puede ser esto o en qué momento del año pero sin duda media que avance que nos acerquemos cada vez más a el 2026 vamos a ir teniendo más detalle como digo este es el diseño principal veremos si tiene alguna modificación por el tema de los requisitos de la fía cierro por acá con este vídeo dejamos contar qué opinas suscribirte al canal deja me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de montaeros por el planet adiós e e e e e e